Cada beso envenenándome Envenenándome ¿Qué tal amigos? Muy buenos días Bienvenidos a los desayunos de Correo y Usil Mi nombre es Chabeli Chiroque Y como tema del día tenemos la decisión De los parlamentarios de la bancada del Frente Amplio Quienes se han mostrado en contra Del proyecto de ley que busca darle el grado de héroes A los comandos de Chabín de Huántar Estos congresistas criticaron no el reconocimiento en sí Sino la serie de beneficios que obtendrían los comandos Como una bonificación de un sueldo mínimo vital Atención médica y también medicinas gratuitas Entre otros beneficios Pero antes de ampliar ese tema Vamos con los titulares del día La aprobación del presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski Se situó en 43% Un aumento de 11 puntos porcentuales En comparación con el mes pasado Donde su aceptación fue del 32% El expresidente de la República, Ollantumala Se defendió de las acusaciones en su contra Y negó una vez más Que haya recibido los 2.4 millones de dólares De la empresa Odebrecht También agregó que las reuniones con Jorge Garata Fueron solamente protocolares La ONG Unión Venezuela del Perú Anunció que postulará al presidente Pedro Pablo Kuczynski Al premio Nobel de la Paz Por la ayuda a los venezolanos Muy bien, vamos con las portadas del día Comenzamos con Diario Correo Nosotros no somos una colonia Presidente del Poder Judicial Responde al embajador de los Estados Unidos Duberlí Rodríguez Le recuerda a Estados Unidos Que el Perú actuó con rigurosidad y rapidez En el caso Burga Por lo que pide el mismo trato En la detención para la extradición Del exmandatario Alejandro Toledo Vamos con portada de Diario El Coercio Cae aprobación a Castañeda En un mes de 52% A 32% A 36% El respaldo de la gestión del alcalde de Lima Desciende 16 puntos Entre marzo y abril Luego de huaicos y desbordes Que afectaron la capital Vamos con Diario La República Más denuncias de extorsión Contra Aramayo Empresario Fernando Salas Jorge Aramayo me exigió 5.000 soles Por haber ganado Una licitación del municipio de Puno Para instalar semáforos Diario Perú 21 La tiene difícil Juez decide hoy Nuevo pedido de prisión Para Alejandro Toledo Por caso de cotea fiscal También solicitó detención Preventiva de la esposa Elian Carr Diario Ojo Tambores de guerra Estados Unidos Alisa respuesta contundente Contra Kim Jong-un Quien prueba arma nuclear Para atacar territorio norteamericano Mientras que el Papa Francisco Correza Por la paz en el mundo Y deportivas Con el Bocón Todos con troglio Cremas Están a muerte Con el técnico Se juran que se sientan Respaldados Y que responderán A esa confianza Con el título Somos una familia Recalcó el director técnico Y el día de hoy La comisión de defensa Se va a debatir Un proyecto de ley Que busca darle El grado de héroes A los comandos Chavín de Huanta Pero los parlamentarios Del Frente Amplio Se están oponiendo A una serie de beneficios Que recibirían precisamente Estos héroes De esta operación Chavín de Huanta Como un bono Equivalente a un sueldo mínimo Entre otros Veamos el informe La noticia Que la comisión De defensa nacional Del congreso Debatirá El proyecto de ley Que declara Héroes de la democracia A los comandos De Chavín de Huanta No ha caído nada bien En los parlamentarios Del Frente Amplio Quienes se mostraron En contra El parlamentario Edgar Ochoa Señaló Que no están En contra De la distinción Por su accionar En la embajada De la residencia Del embajador De Japón Sino de los beneficios Que tendrían Como una bonificación Mensual Equivalente a un sueldo Mínimo vital Atención médica Gratuita Medicina Entre otros Por su parte Su colega de bancada Mario Cancio Señaló que si se trata De darle beneficios A un grupo de militares No es necesario Ponerle un nombre Reimbombante Y agregó Que bajo la lógica Propuesta Habría que declarar Héroes A todos los militares Que participaron En las diversas guerras Si se trata De darle Algunos beneficios Bueno Bueno Necesitamos Ponerle un Vendrete De inmombante El tema De declarar Héroe A una persona No pasa Pues necesariamente Porque tenga Que tener beneficios En ese sentido Desde esa óptica No tendríamos Que declarar Héroes A todos los soldados Que participaron En la guerra En el 41 Por otro lado El vicealmirante En retiro Luis Gian Pietri Señaló sobre este tema Que los rehenes Que tuvo el MRTA Durante casi cinco meses También deberían ser considerados Héroes de la democracia Dentro del reconocimiento De la patria Quienes Le han servido Incluido nosotros Los rehenes Que también defendimos La democracia Estando dentro De la embajada Porque si nosotros Hubiéramos transado Como terroristas Hubiéramos salido A día siguiente No había problema Porque los comandos De Chavín De levantar esto Yo no estoy No pediría dinero Para los rehenes Pero sí que le reconozcan Bueno hay que mencionar Que este proyecto De ley Se va a debatir El día de hoy En la comisión De defensas Un proyecto presentado Por la congresista De la preluciana León Donde se le da La categoría De héroes De la democracia Pero algunos Del frente amplio Se oponen A esa denominación Y es por ello Que va a realizarse El debate El día de hoy Y en unos minutos Tendremos a congresista Richard Arce Que nos va a comentar También sobre este tema Y el expresidente De la república Ollantumala Negó una vez más Que haya recibido Dinero de Odebrecht Como lo señaló El dueño de la empresa Asimismo agregó Que las reuniones Con Jorge Barata Representante De esta constructora Brasileña En el país Solo fueron protocolares Pero acá estamos hablando De dentro del marco De lo que dice Estas delaciones Estamos hablando De que habría sido Para aportes de campaña Y lo señalo esto Porque acá no estamos hablando De coimas Pagos contra obra Disculpa que insiste En ese tema Ahora Lo que nosotros También hemos afirmado Y nos reafirmamos Es que nosotros No hemos recibido Ese aporte de campaña Con este señor Que no han sido Muchas tampoco Han sido Reuniones Protocolares Porque yo jamás He discutido Temas de detalles Con ellos Yo veía los temas De los proyectos Con mis ministros Yo no he participado En un directorio De proinversión Para disponer Que se firme Un acuerdo O no un acuerdo Con los mejores De sus cuadros ¿Pero le gustaría Que su esposa Pueda ostentar La presidencia? Yo creo que Ahorita tenemos Que abocarnos A lo que es El fortalecimiento Del partido Hace un periodo De cinco años De gobierno Es un periodo duro Porque hay que reconocer Que éramos un partido Joven Entonces el partido Ha quedado un poco Pues debilitado Ese es cierto Y hoy ya lo estamos Fortaleciendo Para nuevamente Continuar el dos mil Dieciocho Y dos mil veintiuno Con lo que Con el mejor De sus cuadros Que vaya a la Candidatura presidencial Y a las otras candidaturas La aprobación Del presidente De la república Pedro Pablo Kuczynski Aumentó once puntos En tan solo un mes Llegando a cuarenta y tres Por ciento Según la última Encuesta de Ipsos Mientras tanto Su desaprobación Bajó del cincuenta y ocho Por ciento Al cuarenta y siete Por ciento La popularidad Del presidente De la república Pedro Pablo Kuczynski Creció once por ciento De acuerdo A la última encuesta Realizada por Ipsos De acuerdo A dicho sondeo La aprobación Del mandatario Llegó al cuarenta y tres Por ciento En abril Un gran aumento En comparación Con el treinta y dos Por ciento Registrado el mes Pasado Y que se convirtió En su punto más bajo Durante todo su mandato La mayor aceptación Del mandatario Es en los sectores Socioeconómicos A, B y C En los que obtiene Seventa y cinco por ciento Cincuenta y cinco por ciento Y cuarenta y nueve por ciento Respectivamente Mientras tanto La desaprobación De Pedro Pablo Kuczynski Bajó a cuarenta y siete por ciento Once puntos Con referencia A la encuesta De marzo Su mayor rechazo A su gestión Se da en los sectores De y E Con cincuenta y cinco por ciento Y cuarenta y seis por ciento Bueno y el presidente De la república Pedro Pablo Kuczynski Será propuesto Al premio Nobel De la paz Así lo señaló El vocero De la ONG Unión Venezolana En el Perú Oscar Pérez Quien explicó Que su decisión Se basa En que el gobierno Peruano Ha protegido A los venezolanos Que han huido De su país Tras la crisis Bueno y él ha agregado Que la postulación De Pedro Pablo Kuczynski Busca no solo Que se conozca Al presidente De manera internacional Sino también Al Perú Ya que hasta la fecha Al menos Siete mil quinientos Venezolanos Han sido beneficiados Por la normativa Promulgada Por el gobierno A principios de año Que regulariza Su situación Migratoria En su país Esta medida Se llama Permiso temporal De permanencia Y beneficia A los venezolanos Cuyo arribo Al Perú Se dio Antes de diciembre Del dos mil dieciséis Meses en el que Venezuela Fue suspendida Del Mercosur Y les permite Residir en el país De manera legal Durante un año Mientras consiguen Integrarse a cualquiera De las categorías Previstas En la ley De migraciones Y bueno Cambiando de tema El exdefensor Del pueblo Eduardo Vega Señaló que el Congreso Debería recapacitar Tras su decisión De revocar El decreto De ley Dado por el gobierno Que protege A las comunidades LGTBI En casos De crímenes De odio Y agregó Que estamos ante Un tema De defensa De derechos Fundamentales Los fundamentales Y definitivamente Quienes trabajamos Y nos identificamos Con la defensa De los derechos Fundamentales Tenemos que tener Una voz muy clara Frente a esos temas Creo Que con esta decisión Del Congreso De no aceptar Esta ampliación Para proteger En los crímenes De odio A la comunidad LGTBI Se está Retrocediendo En la defensa Progresiva De los derechos Fundamentales Creo que aquí En todo caso Lo que corresponde Es hacer un llamado Al Congreso De la República A recapacitar Sobre esos temas Sé que la Defensoría Está buscando De actuar En otros temas Lo ha hecho En el tema De la comunidad LGTBI Me parece que también Ha emitido Un pronunciamiento No tengo ahorita La precisión Pero creo que Lo que queda claro Es que este es un tema Típico De defensa De derechos Fundamentales Y que por lo tanto Tiene que haber Voces muy claras De respeto A los derechos Muy bien Nos vamos A la primera pausa En los desayunos De Correo Y Ucil Puedes seguir viéndonos Por Wilax De la edición Y si están En el Facebook Puede participar Con sus comentarios Nosotros regresamos En unos instantes Las entrevistas con los protagonistas de la noticia La actualidad informativa en los desayunos de Correo Yusil Siempre con lo último del espectáculo Análisis, polémica Y entrevistas con grandes deportistas Todo lo que quieres saber sobre deportes Los desayunos de Correo Yusil La actualidad con nombre propio De lunes a viernes a las 8 de la mañana Hay 8 maneras de conquistar el mundo Ucil presenta sus 8 facultades Arquitectura Urbanismo y territorio Ciencias de la salud Derecho Educación Administración hotelera Turismo y gastronomía Humanidades Ciencias empresariales Ciencias empresariales E ingeniería Estudia en Ucil Y conviértete en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman emprendedores usil.edu.be Correo es actualidad Correo es investigación Correo es análisis Correo es política Correo es el Perú Correo cambió para ti Las entrevistas con los protagonistas de la noticia La actualidad informativa en los desayunos de Correo Yusil Siempre con lo último del espectáculo Análisis, polémica y entrevistas con grandes deportistas Todo lo que quieres saber sobre deportes Los desayunos de Correo Yusil La actualidad con nombre propio De lunes a viernes a las 8 de la mañana Hay 8 maneras de conquistar el mundo Usil presenta sus 8 facultades Arquitectura, urbanismo y territorio Ciencias de la salud Derecho Educación Administración hotelera Turismo y gastronomía Humanidades Ciencias empresariales E ingeniería Estudia en Usil Y conviértete en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman emprendedores Usil.edu.pe Correo es actualidad Correo es investigación Correo es análisis Correo es política Correo es el Perú Correo cambió para ti Nuestros alumnos van hacia el mundo Nuestros alumnos vienen del mundo Todos los años más de mil alumnos del Perú Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más Intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la Usil Tú también puedes vivir una experiencia internacional Estudia en Usil y conviértete en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman emprendedores Usil.edu.pe En su visita a Corea del Sur, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, calificó como una nueva provocación En la fallida prueba de misil realizada por Corea del Norte durante el fin de semana Es una nueva provocación Así calificó el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, el fallido lanzamiento de misil realizado el fin de semana por Corea del Norte El alto funcionario visita Seúl en medio de las crecientes tensiones sostenidas por Washington con Pyongyang debido a sus programas nuclear y de misiles balísticos Durante la semana Donald Trump había advertido que el problema norcoreano sería tratado y por eso ordenó un despliegue naval en aguas de la península El fracaso de la prueba fue advertido el domingo por el Ministerio de Defensa surcoreano y confirmado por el comando estadounidense en el Pacífico Revelaron que el proyectil estalló casi inmediatamente después de ser lanzado, pero aún no habían podido establecer qué tipo de misil fue utilizado Más de 125 sirios evacuados, incluidos 68 niños de localidades asediadas leales al régimen murieron en un atentado suicida con una camioneta bomba perpetrado el sábado contra su convoy El saldo de víctimas del atentado contra un convoy de evacuados se elevó a 126 en el norte de Siria En la lista de fallecidos figuran 68 niños que junto a otras 5.000 personas, entre civiles y combatientes, habían abandonado los poblados de Fua y Cafraya, leales al régimen Un kamikaze hizo estallar su camioneta bomba cerca de 75 autobuses que se encontraban estacionados en la periferia rebelde en el oeste de Alepo Dicha parada se realizó debido a desacuerdos entre el gobierno y la insurgencia tras un pacto alcanzado con mediación internacional para desalojar cuatro localidades asediadas Damasco responsabilizó a grupos terroristas, un calificativo con el que se refiere indistintamente a rebeldes y yihadistas Pero ningún grupo había reivindicado la embestida, una de las más mortíferas en más de seis años de guerra Fuentes oficiales afganas confirmaron que al menos 92 combatientes del grupo estadio islámico por el lanzamiento de la bomba no nuclear más potente de Estados Unidos A al menos 92 ascendió el número de combatientes muertos en Afganistán por el lanzamiento de la bomba no nuclear más potente de Estados Unidos Un balance entregado por el gobernador del oriental distrito de Achin, que alberga el Valle Blanco de la ofensiva, bastión del grupo Estado Islámico Las tropas afganas y estadounidenses avanzaban el sábado por el área, después de haber quedado atascadas durante una semana en cruentos enfrentamientos con el enemigo Los yihadistas desmintieron haber sufrido bajas, mientras Kabul aclaró que antes de arrojar la megabomba, se habían tomado precauciones para evitar víctimas civiles Analistas han considerado el uso de la llamada madre de todas las bombas como desproporcionado Y el Talibán, la principal fuerza rebelde en el país, denunció el uso de Afganistán como un laboratorio experimental El Papa Francisco aprovechó su mensaje de Pascua asomado al balcón central de la fachada de San Pedro Para hacer un largo repaso de los dramas que sacuden al mundo, como las guerras, la inmigración o el desempleo en Europa El Papa Francisco aprovechó de nuevo la ocasión de su mensaje de Pascua para hacer un largo repaso de los dramas que sacuden al mundo en la actualidad, como las guerras y la crisis de los refugiados Ante una plaza de San Pedro rodeada de fuertes medidas de seguridad, Francisco quiso enviar su deseo de que los representantes de las naciones tengan el valor de evitar que se propaguen los conflictos y de acabar con el tráfico de armas En este mensaje que precedió a la bendición Urbietorbi que otorga la indulgencia para todos los fieles, Francisco habló de la esperanza que trae para los católicos la resurrección de Cristo El pontífice rogó también por cuantos trabajan activamente para llevar alivio y consuelo a la población civil de Siria al tiempo que calificó de innoble el ataque que sacudió ayer a la ciudad de Alepo Del mismo modo, Francisco se acordó de América Latina y de aquellos que se comprometen en favor del bien común de unas comunidades tantas veces marcadas por tensiones políticas y sociales Con la misa de Pascua y la bendición Urbietorbi a la ciudad y al mundo desde la plaza de San Pedro, la Iglesia Católica da por finalizados los ritos de la Semana Santa Las autoridades colombianas se incautaron en una zona cenagosa del departamento del Chocó, frontera con Panamá de 630 kilos de cocaína que pertenecían a la banda del Clan del Golfo, informaron fuentes oficiales Las autoridades colombianas se incautaron en una zona cenagosa del departamento del Chocó 630 kilos de cocaína y de 822 millones de pesos en efectivo, unos 287 mil dólares que pertenecían a la banda del Clan del Golfo Luego de tres meses de investigaciones, el alijo fue encontrado en un depósito en el sector conocido como Ciénaga Marriaga, ubicado en el caserío El Limón Inicialmente fueron hallados parte del dinero y de la droga en la zona, pero que luego de registrar el lugar se halló un segundo escondite también con cocaína y dinero en efectivo El dinero al parecer era para pagar la nómina de la banda y también para comprar cocaína de otros traficantes Miles de manifestantes se congregaron en varias ciudades de Estados Unidos para presionar a Donald Trump a que publique su declaración de impuestos, un acto de transparencia que se ha negado a realizar Piden que el presidente Donald Trump publique su declaración de impuestos Miles de estadounidenses protestaron el sábado en varias ciudades de su país reclamando un acto de transparencia que el magnate se ha negado a realizar Afirmaron que mientras no lo haga, no podrán saber si esconde algo o a quién beneficia el diseño de sus políticas Los manifestantes usaron una gran gallina inflable alusiva al republicano como metáfora para acusar al presidente de temer que su registro impositivo salga a la luz Aunque no esté obligado por ley a hacerlo La policía de Guatemala detuvo la noche el sábado el ex gobernador del estado mexicano de Veracruz, Javier Duarte, quien era buscado por delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos Sereno, tranquilo y con la cabeza alta mientras lo escoltan más de una decena de agentes Así se mostraba el ex gobernador del estado mexicano de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa Tras ser detenido la noche de este sábado en un hotel de Panajachel, localidad del departamento guatemalteco de Sololá La Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, PNC de Guatemala Indicó que Duarte, de 43 años, tenía una orden de captura internacional vigente Con fines de extradición por los delitos de crimen organizado y operaciones con recursos de procedencia ilícita En su captura, que se produjo a las 8 de la tarde hora local, en el hotel La Riviera de Atitlán Uno de los más lujosos y solicitados de la zona, participaron agentes de la Policía Internacional de Guatemala El detenido fue consignado a un juzgado de paz penal de Panajachel Donde existía una notificación roja de búsqueda internacional emitida en México Y donde le harán saber el motivo de su detención, antes de tramitar su extraditación Fuentes policiales adelantaron que, previsiblemente, Duarte será trasladado el domingo temprano A una dependencia de la Fuerza Aérea Guatemalteca Donde se presupone que abordará un avión con destino a México En enero pasado, la Interpol emitió una orden de búsqueda en 192 países Contra el exgobernador veracruzano, uno de los hombres más buscados de su país La oposición venezolana llamó a sus simpatizantes a realizar la madre de todas las marchas El próximo miércoles en Caracas, contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro La oposición venezolana promete tomar de punta a punta Caracas el próximo miércoles Un llamado a realizar la madre de todas las marchas hacia la Defensoría del Pueblo A donde policías y militares les han impedido llegar hasta ahora No nos dejan pasar con un punto, pues vamos a ver qué van a hacer Porque 26 puntos de la ciudad estarán llenos de gente Ciudadanos que en paz pero con firmeza saldrán a recorrer las calles Y vean ellos a ver cómo lo frenan Una jornada de movilización que no solo se restringe a la capital Y que consideran debe marcar el inicio de una mayor presión contra el gobierno de Nicolás Maduro La convocatoria se realiza en paralelo a otra lanzada por el chavismo para la misma fecha En defensa de la revolución bolivariana En abril los opositores salieron a la calle a cuestionar la actuación del Tribunal Supremo de Justicia Y a reclamar un cronograma electoral En protestas que ya dejan 5 muertos y 117 heridos Al menos 15 personas murieron en la capital de Sri Lanka, en Colombo Después de que una montaña de basura de unos 91 metros de altura Se precipitase sobre sus casas situadas en el suburbio de Colonnagua Al menos 15 personas murieron este viernes en la capital de Sri Lanka, Colombo Después de que una montaña de basura de unos 91 metros de altura Se precipitase sobre sus casas situadas en el suburbio de Colonnagua Cuatro de las víctimas fueron niños en un accidente que causó además unos 20 heridos y que destruyó cerca de 150 casas. Además, más de 600 personas han debido ser realojadas por las autoridades a la espera de poder asignarles un lugar donde vivir. La catástrofe tuvo lugar después de que la zona hubiese soportado fuertes lluvias durante el día anterior y un incendio que se produjo en las horas previas al derrumbe. Según la policía, el número de muertos podría haber sido mayor, pero muchas personas habían ya abandonado sus casas debido a que el aguacero había dañado los cimientos de las viviendas y provocado corrimientos en la montaña de basura. Recientemente, el Parlamento de Sri Lanka había alertado del riesgo para la salud de los vecinos que representa el vertedero de Colón Agua, donde hay depositados unos 23 millones de toneladas de desperdicios a los que se suman diariamente 800 toneladas más. Y continuamos con la información. La italiana Emma Morano, considerada la decana de la humanidad y última superviviente conocida del siglo XIX, falleció ese sábado a la edad de 117 años y 137 días. Emma Morano, última superviviente conocida del siglo XIX, falleció el sábado en Berbania, norte de Italia. Murió a la edad de 117 años y 137 días, habiendo pasado por tres siglos. A lo largo de su vida, vio 11 papas, tres reyes de Italia y 12 presidentes de la república. Según el Gerontology Research Group, nació en noviembre de 1899 y atribuía su longevidad a décadas de celibato y a su improbable régimen de tres huevos diarios. Emma, sin embargo, no alcanzó a superar el récord absoluto de la francesa Jeanne Calme, quien vivió hasta los 122 años. Las mujeres en Afganistán van tomando conciencia de sus derechos ante la violencia doméstica y empiezan a considerar el divorcio pese a las duras traiciones sociales. Romper las ataduras del patriarcado Nadia, de 22 años, busca divorciarse de su marido abusador, algo que antes era impensable para muchas mujeres en Afganistán. Él es drogadicto y alcohólico. Él algunas veces me dejaba sin comida ni agua. Nunca me compró ropas nuevas. No puedo vivir más con él. La historia de Nadia es demasiado común para las mujeres aquí. Fasila, madre de cuatro, dejó a su esposo violento y encontró refugio con una ONG en Kabul. Asegura que él trató de matarla apuñalándola dos veces. Cuando buscó apoyo de su familia, se negaron a ayudarla. Mi familia me dijo que tenía que vivir con mi esposo y que el divorcio es algo deshonroso. Me dijeron, si lo dejas, lánzate a un río, pero no regreses con nosotros. Todos, incluyendo mis hermanos, me rechazaron. Si un hombre afgano quiere el divorcio de su esposa, solo necesita decirlo. Pero para una mujer no es tan fácil. En casos de ruptura marital, los familiares más viejos suelen arreglar el problema. Y cuando es necesario ir a la corte, la esposa debe probar los abusos. Por nuestras tradiciones conservadoras, muchas mujeres aceptan las dificultades y no se atreven a pedir el divorcio. A pesar de los retos, los casos de divorcio iniciados por mujeres que llegan a la corte van en ascenso según la ONU. Se ha registrado un incremento del 12% desde 2014, pero los números aún son diminutos, solo 80 en tres años. Ahora atestiguamos que las equivocadas tradiciones dominantes en la sociedad decrecen diariamente y las mujeres aprenden cómo ejercer sus derechos. Bajo el dominio talibán, las mujeres no tienen ningún derecho. Pero lentamente se asoman alternativas ante la violencia doméstica y el abuso. Médicos brasileños han descubierto el poder curativo de la tilapia, un pescado de hasta 60 centímetros que evita en regiones tropicales y cuya piel ha comenzado a ser utilizada para tratar quemaduras. Un pescado de hasta 60 centímetros que habita en regiones tropicales en Brasil puede convertirse en un remedio curativo para las personas que han sufrido quemaduras. Es la tilapia y médicos brasileños han descubierto el poder curativo de la piel de este animal de color grisáceo, textura brillante y con escamas, que ha comenzado a ser utilizada en algunos pacientes con los que han ensayado. Las investigaciones con la tilapia comenzaron en 2011, cuando el cirujano Marcelo Borges descubrió que tan solo el 1% de la piel de este pescado de agua dulce proveniente de África era utilizado para la elaboración de productos artesanales. A partir de ahí, Borges y el también cirujano plástico Edmar Maciel formaron un equipo junto con otros médicos con el fin de estudiar los beneficios de la piel y registrar el producto en la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa. Según el Núcleo de Investigación y Desarrollo de Medicamentos NPDM de la Universidad Federal de Seara, la piel del pescado presenta una importante cantidad de colágeno tipo 1, resistencia y una buena humedad, similar a la epidermis humana y mejor que la de cerdo y rana usada en otros países, cualidades que agilizan la cicatrización de las quemaduras y disminuye el dolor del paciente. Los doctores ya concluyeron la segunda fase clínica en la que fueron atendidos 60 pacientes con quemaduras de segundo grado. Está previsto que comience ahora la última etapa de la investigación, con 120 adultos y 30 niños. En los últimos meses, las calles de Lima se han visto invadidas por la fiebre de las arepas y la tizana. Estos productos que son vendidos por venezolanos y que han llegado al Perú buscándose un futuro, dejando atrás la grave crisis económica que afronta su país. La situación en Venezuela ha hecho que varios venezolanos lleguen a Perú en búsqueda de un mejor futuro. Muchos de ellos han dado a conocer productos como la arepa venezolana y la tizana, que es una bebida hecha con jugos y trozos de frutas como fresas, sandías y mandarinas. Algo que a los peruanos les ha encantado. Bayron Mendoza, de 26 años, ha llegado a Perú hace un año. Bueno, Medina Perú es el único país que nos está apoyando a los venezolanos debido a la situación que estamos viviendo ahorita, la inseguridad que hay en Venezuela, la escasez de alimentos, medicamentos. Nos obliga a todos los venezolanos a emigrar, a buscar unas mejores posibilidades ya que el país nos las está brindando como tal en cuanto a eso. Estudiantes, ingenieros, mecánicos y periodistas venezolanos, entre otras muchas profesiones, encontraron en la venta callejera de su comida popular un primer paso para establecerse en Perú, ganar alrededor del triple de lo que recibían en su país y aspirar a gozar de una mejor calidad de vida. Muchos de ellos dicen que regresarían a Venezuela si todo mejora. Establecerme aquí, mira, si el gobierno cae, perfecto, o sea, yo viajo, pero... Si en la situación de nuestro país mejora, el plan es devolvernos, lógico, porque en nuestro país nos gusta nuestro país más que nada. Tal cual, así, pero... Si no, bueno, nos quedaremos aquí. Nos quedaremos aquí, o mientras tanto seguir buscando una economía lo más estable posible, entiendo. Como ellos son cada vez más los venezolanos que más allá de los roces diplomáticos entre ambos gobiernos, llegan a Lima para buscar una mayor prosperidad, emprendiendo un viaje que muchos peruanos hicieron a la inversa cuando la acuciante crisis de Perú a finales de los 80 llevó a miles de ellos a establecerse en Venezuela. Miles de personas celebraron en Timi, cerca de la capital de Nepal, Kathmandú, el festival hindú Sindhur Yatra, con una batalla de color, danza y canciones. Miles de personas celebraron en Timi, cerca de la capital de Nepal, Kathmandú, el festival hindú Sindhur Yatra, con una batalla de color, danza y canciones. Cubiertos de polvo naranja, los participantes festejaron esta celebración que forma parte del festival Bisket Yatra, que se prolonga durante una semana y que pretende ahuyentar las calamidades naturales y asegurar buenas cosechas para el próximo año. Las celebraciones por el Sindhur Yatra comienzan a primera hora de la mañana, cuando las personas salen a la calle donde danzan, cantan y se lanzan polvos de color naranja que dan a esta fiesta su particular tono. Además, los fieles visitan los templos hindúes y portan un palanquín ceremonial por la ciudad nepalí. El festival Bisket es parte de las celebraciones por el nuevo año nepalí y es una costumbre de la comunidad newar que habita principalmente en la ciudad de Bhaktapur, situada al sureste de Kathmandú. Además de Nepal, otros países de la zona de tradición hindú y budista como Sri Lanka, Tailandia y Camboya celebran esta semana la llegada del Año Nuevo. Orlando fue el escenario de Star Wars Celebrations, donde a los fans de la saga de George Lucas encontraron desde coches tuneados, miniaturas de los personajes hasta tiendas de campañas personalizadas. Este es el paraíso para los aficionados de Star Wars. Esta es la Star Wars Celebration de Orlando, en donde se pueden ver carros tuneados, miniaturas de los personajes y hasta tiendas de campaña personalizadas. La convención que este año ha elegido la ciudad de Florida como punto de reunión, acoge desde el jueves y hasta mañana domingo a miles de seguidores de Star Wars, en una edición que conmemora las cuatro décadas de Star Wars A New Hope. Pero más allá de las grandes presentaciones y las celebridades, la Star Wars Celebration es una fiesta de la pasión inquebrantable de unos seguidores que demuestran su amor por ella, de las formas más insospechadas y haciendo las filas necesarias sin importar el tiempo de espera. Caminar por los pasillos del descomunal Centro de Convenciones Orange County de Orlando exige con cuidado, ya sea para esquivar a los robots R2-D2, que teledirigidos aparecen casi en cada esquina con sus ruiditos, o para no asustarse con los disfraces hiperrealistas de algunos asistentes que parecen sacados de las mismas películas. No podían faltar los sables de luz y en un puesto de Cybergear, dos voluntarios demuestran sus habilidades con las armas más famosas de Star Wars, un lugar definitivamente hecho para fanáticos de Star Wars. Multitud de Filipinos celebraron el Domingo de Pascua, conocido como Salubón, que es la ciudad de Angono, al este de Manila, con motivo de las celebraciones de Semana Santa en el país de mayoría católica. Cientos de católicos se reunieron desde por la mañana para conmemorar el Domingo de Pascua con la celebración conocida como Salubón en Angono, una pequeña ciudad en las afueras de la capital filipina. Los creyentes comenzaron a llegar desde las tres de la mañana para presenciar el Salubón, que comenzó alrededor del amanecer. Salubón, una palabra tagala que significa dar la bienvenida, es una recreación anual del relato bíblico del reencuentro de la Virgen María con el Jesucristo resucitado. Como parte de la procesión, la llamada capitana, que este año interpretaba Lorena Escolano, recitó un poema antagalo alabando a la Virgen María y al sufrimiento de su hijo Jesús. Los aldeanos eligen una capitana cada año, con un papel similar al de un jefe de aldea. Sus labores son en su mayoría religiosos y se espera que permanezca casta durante todo el año que está cumpliendo el papel. La celebración de Angono fue una de las múltiples celebradas en todo el país, de mayoría cristiana. Al menos el 92% de las islas filipinas es cristiana y el 81% pertenece a la Iglesia Católica Romana. Tras pasar 20 años de su vida en un zoológico de Argentina, sin poner pies en la tierra, la chimpancé Cecilia logró salir del infierno y ahora respira el aire fresco en un santuario en Brasil, rodeada de otros animales de su especie. Cecilia aún mira perpleja a su nuevo mundo. A sus 20 años no sabía lo que era respirar aire fresco o estar rodeada de otros de su especie. Sus recuerdos aún están atados a los del zoológico en el que era explotada. Tras su primera semana en el santuario natural de Sorocaba, en el interior de Sao Paulo, Cecilia lucha contra la desconfianza, pero ahora tiene la posibilidad de pasearse libremente por los módulos que tiene a su disposición y mira por las ventanas como si no creyera aún dónde está. Pedro Alejandro Interian, propietario del refugio, está feliz con las nuevas condiciones de vida de Cecilia. Llegó aquí, para ella fue una cosa fuera de lo que ella podría pensar que existiese. Pisó la tierra y la hierba por primera vez aquí. Ella vivió en el cemento toda la vida. No veía el cielo porque lo veía solo con rejas. En los 20 años de su vida, Cecilia estuvo expuesta en un cubículo de un zoológico de Mendoza, en Argentina, el cual fue cerrado al público el año pasado tras una serie de muertes. La diferencia entre un zoológico y un santuario. ¿Por qué un zoológico es un lugar inconveniente para los grandes primatas? Un lugar donde ellos son torturados prácticamente mentalmente. La llegada de Cecilia a este cobijo animal no fue un camino de rosas, más bien resultó ser toda una odisea jurídica que duró unos dos años y de hecho es la primera chimpancé en el mundo que usó un habeas corpus para conseguir su libertad tras una inédita sentencia. Esa sentencia va a ser usada por otras organizaciones para conseguir la libertad de otros primatas. Ahora Cecilia espera por el mejor candidato para que le ayude en su readaptación cuando acabe los 40 días de aislamiento como marca la ley. Camila Gentile, médico veterinaria del santuario, vigila muy de cerca a esta chimpancé. Queremos encontrar una compañía para ella porque vivir solo es una terrible forma de maltrato para un chimpancé que necesita vivir en grupo o con una pareja en cautiverio. En una vida más rosa, todos esperan que Cecilia se readapte y tenga una buena química con su nuevo compañero. Muy bien, nos vamos a una pausa en los desayunos de Correa y UCIL. Volvemos. Digo a eso. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años, más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectado. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo contigo a diario, siempre. Las entrevistas con los protagonistas de la noticia. La actualidad informativa en los desayunos de Correo y UCIL. Siempre con lo último del espectáculo. Análisis polémica y entrevistas con grandes deportistas. Todo lo que quieres saber sobre deportes. Los desayunos de Correo y UCIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Y regresamos a los desayunos de Correo y UCIL. Vamos a conversar con el congresista del Frente Amplio, Richard Arce. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarme. Y el día de hoy en la Comisión de Defensa se va a debatir un proyecto de ley para declarar héroes de la democracia a los comandos Chavín de Huántar. Incluso se ha señalado que parece que algunos parlamentarios de su bancada no están a favor de este proyecto de ley. ¿Eso es cierto? Ante todo, buenos días. Muy buenos días. Gracias. Y felicitarles por la iniciativa a la universidad y a Correo. Es muy importante tener estos espacios para poder dialogar. Hoy día sesiona de manera ordinaria la Comisión de Defensa. Soy miembro titular. Y parte justamente del diálogo que se va a tener el día de hoy es evaluar este proyecto de ley donde se está considerándose un reconocimiento a los militares que participaron en esta actividad, esta toma de la embajada de parte del movimiento revolucionario Tupac Amaro, MRTA. Mira, nosotros consideramos que es importante darle un reconocimiento público a nuestras Fuerzas Armadas, a los militares que participaron en esta gesta, pero también en las diferentes actividades y sobre todo confrontaciones que han tenido, donde han expuesto muchos de ellos la vida para lograr la pacificación. Y por ejemplo, para nosotros sería interesante que más bien se llame héroes de la pacificación, más que de la democracia, porque ha sido una gesta todo el trabajo que se ha desarrollado a nivel nacional, pero no solamente también de los militares. Ha habido las rondas campesinas, ha habido autoridades que se han sacrificado en esta lucha. Ha sido un trabajo encomiable para recuperar la paz en nuestro país. Y sobre la entrega de bonos, ¿ustedes están a favor? Sí, por supuesto, pero no solamente a los militares que participaron en la gesta. A todos los policías, miembros de las Fuerzas Armadas, inclusive son lisiados. Pero identificaros podría ser un poco complicado de pronto, ¿no? No, si hay información real. Inclusive tenemos los reportes de la Comisión de la Verdad, donde se reporta información de todas estas personas que han sufrido las consecuencias de una etapa de violencia estructural que ha vivido el país durante los años 80s y 90s. Y de parte del Estado, dentro de este proceso de reconciliación nacional, inclusive lo recomienda la Comisión de la Verdad, es importante indemnizar y también generarles una pensión de gracia, porque muchos de ellos han quedado discapacitados. ¿Pero tal como está el proyecto? ¿Ustedes van a apoyarlo? Que no tienen un ingreso. Bueno, vamos a hacerle esta tingencia para que se pueda considerar, uno, que pongamos como héroes de la pacificación nacional, creo que me parece mucho más interesante, engloba en realidad el mensaje que se quiere dar al país de la lucha contra cualquier movimiento subversivo que pueda atentar la democracia en el país. Lo segundo es que es importante también que haya este reconocimiento económico, pecuniario a los policías que se han esforzado, a las Fuerzas Armadas que se han esforzado durante esta lucha, que ha sido más de 20 años de sufrimiento para nuestra patria. Ahora, el congresista Juan Carlos del Águila, que es fujimorista de Fuerza Popular, ha dicho algo que podría ser, que ha llamado la atención y que tal vez podría molestarles a ustedes. Él ha dicho que por alguna ligazón con algún líder terrorista, puede que los del Frente Amplio se opongan a esta iniciativa de la congresista Luciana León. Siempre me veo todo tipo de comentarios, discrepo abiertamente con lo expresado por parte del congresista del Águila y yo quisiera aprovechar tu medio para decir claramente nuestro deslinde y nuestra condena a cualquier movimiento subversivo. Y más todavía en la historia. El tema de Sendero Luminoso, el tema de MRTA, los condenamos y no estamos de ninguna manera de acuerdo. Pero de la misma manera el terrorismo de Estado. Hubo represión militar que atentó contra poblaciones civiles. Hechos concretos y reales como el caso de Callar en Ayacucho. Son casos execrables de violaciones a derechos humanos. Pero no hay que confundir. Nosotros tenemos una posición abierta de respeto y restricto a los derechos humanos. Estamos adscritos como país a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, de San José. Y nosotros creemos en la democracia y la democracia pasa justamente por el respeto de las diferencias. La pluralidad no podemos utilizar las armas. El día que alguien transgrede ese principio democrático utilizando las armas, simplemente tiene nuestra condena total. No solamente como personas de convicciones de izquierda, sino por un principio básico de respeto entre todos. ¿Esta es una opinión personal o de toda la bancada? Es decir, ¿toda la bancada va a proponer que se llame héroes de la pacificación o los comandos Chavín de Guantos? No, es una propuesta personal. Recién tenemos esta semana nuestra reunión de bancada donde vamos a discutirlo. Es un tema muy interesante levantarlo en agenda. Pero, evitando esta estigmatización o colocar el San Benito a la izquierda de querer respaldar, en este caso, a movimientos subversivos que le han hecho mucho daño al país, son responsables de más de la mitad de los muertos que ha habido, según el informe, la verdad, más de 70 mil muertos que hemos tenido durante estos años de violencia estructural que vivió el país. Ahora, entre otros temas, una ONG de Venezuela está proponiendo que el presidente de la República se ha postulado, lo postulen al Premio Nobel de la Paz al 2018 porque el Perú ha tenido un rechazo así contundente contra el gobierno de Nicolás Maduro y ha acogido a varios venezolanos. ¿Ustedes creen que el presidente de la República es un buen candidato para ser Premio Nobel de la Paz por este hecho? Siempre vamos a saludar las iniciativas para poder nominar a las personalidades a nivel del mundo que tengan ese reconocimiento. Pero nuestro cuestionamiento es que muchas de las personas que han sido elegidos como Premio Nobel de la Paz han tenido cierta ligazón con temas de violencia. El caso específico del señor Barack Obama, ¿no? Justo le entregaron el Premio Nobel de la Paz y en ese momento estaba enviando tropas a Afganistán. Tiene que haber coherencia entre el hecho... No había coherencia en este caso. No, usted está hablando del otro caso, a lo que me refiero, que a veces se politiza el tema. Hay que brindar un reconocimiento, por ejemplo, el tema del señor Santos en Colombia, que de alguna manera, con todas las diferencias y los problemas, inclusive, haber tenido un plebiscito donde han votado en contra, por escaso margen, para que se logre la paz con las FARC, se está logrando, se está avanzando. La paz es un capital muy importante para cualquier sociedad. No tiene precio. Hay que sacrificar todo lo que sea posible para lograr la paz, porque es el principio básico de convivencia de seres humanos, más todavía en un siglo XXI, donde tenemos otra lógica de solucionar nuestras diferencias. Entonces, ¿es a favor de que postulen a PPK? Que postulen, bienvenido, y seguramente van a postular otras personalidades animales. ¿Pero cree usted que se merece el Nobel de la Paz por este rechazo al gobierno de Nicolás Maduro? Tendrá sus argumentos la ONG, no he tenido el detalle de revisar cuáles son los argumentos, pero es válido y cualquier institución, cualquier país puede proponer como candidato. Entonces, bienvenido. Porque el Frente Amplio siempre está caracterizado por apoyar de alguna forma, ¿no es cierto?, al gobierno de Nicolás Maduro. Lo hemos escuchado en congresistas como la señora Marisa Elave, también a su líder, que es Verónica Mendoza. No, a ver, hagamos la diferencia. Es muy importante entender. El tema de Venezuela es bastante complejo. Hay una polarización en el país. Nosotros lo que exhortamos es que se logre el acuerdo y el consenso allá en Venezuela, que las fuerzas políticas tengan la suficiente madurez y solucionen un problema. Y hemos condenado las acciones dictatoriales del señor Maduro cuando, por ejemplo, pretendió disolver el Congreso. Cuando hace persecución política a adversarios políticos. Yo puedo tener diferencia política con otro contendor, pero yo no le voy a hacer persecución política y menos voy a pretender encarcelarlo. Esas son acciones dictatoriales y vamos a condenarlos. Pero de la misma manera sucede casos en otros países como en el Paraguay, como en el Brasil, el caso de la presidenta Rousseff, que ahora es el presidente Temer, haya habido una clara transgresión a principios democráticos. La misma condena condenamos en Venezuela. Y vamos a seguir condenando como lo hicimos hace unos años en Honduras con el presidente Zelaya. Ahí nadie dijo nada, en el Perú no se habló nada. El tema de Venezuela es bastante escabroso por todo lo que representa. Hay corrupción de por medio, hay una confrontación abierta, está polarizado. Lo que exhortamos es que se logre un consenso para lograr la paz allá en Venezuela. Que se lograría también con nuevas elecciones, ¿no es cierto? Y eso es lo más interesante. Si usted revisa la constitución bolivariana, revolucionaria, impuesta por Chávez, habla de la participación ciudadana, habla de los plebiscitos. El principal mecanismo que tenía Chávez para manejar las diferencias era con plebiscitos. Pero se estuvo realizando uno, pero se frenó esta iniciativa de la oposición. A eso voy. Es el señor Maduro que está transgrediendo la propia constitución bolivariana. Por eso nuestra crítica abierta. Y son los grupos de izquierda, inclusive grupos relacionados a este proceso revolucionario en Venezuela, que están criticando al señor Maduro. Hay todo un tema con el arco minero respecto a la forma como están tratando el tema del manejo de los recursos naturales. Nosotros somos críticos y abiertos cuando hay este tipo de medidas. Tampoco hacemos un homenaje cuando va a haber este tipo de acciones. Lo que no critica mucho es la señora Verónica Mendoza, que de alguna forma representa a su bancada. Al contrario, lo que se pretende es estigmatizar. Es que hay un análisis muy minimalista al decir, condenas o no condenas el régimen venezolano. Y no solamente es hablar de condena o no condena. Cuando hay una polarización, corres el riesgo que esa polarización llegue a un extremo de violencia. Nosotros no queremos que en Venezuela haya una confrontación entre población civil, que haya una guerra civil, menos una intromisión extranjera, que ya se dice en algunos medios. Hace un par de semanas salió un artículo del señor Tudela donde decía la OEA no tiene mayor mecanismo para controlar los problemas que hay en Venezuela. En otras palabras, estaba invocando que ingrese Estados Unidos a que solucione el problema de los venezolanos. No, de ninguna manera. Tenemos que ser muy respetuosos de la soberanía de los países y que los venezolanos solucionen. ¿Qué tenemos que hacer nosotros desde nuestros países? Invocar a que se llegue a un acuerdo. Que el respeto a la constitución, a los principios democráticos, sea el mecanismo para solucionar diferencias. Muy bien. Y cambiando de tema, se va a proponer que se investigue al gobierno regional del Callao. Hasta el momento la mesa directiva no define una fecha para crear una comisión investigadora, como ha pedido el vocero de su bancada respecto a la corrupción en la región Callao. ¿Usted va a insistir con este tema? Es un tema que se tiene que abordar con toda la complejidad, porque no solamente es el gobierno regional del Callao, hay denuncias en el municipio provincial del Callao, hay denuncias en los municipios distritales. Este partido, Chimpún-Callao, está de alguna manera comprometido con múltiples denuncias de corrupción. El fundador, el señor Alex Curi, está en prisión. Ahora el señor Moreno está con prisión preventiva. En el caso del señor Curi, con sentencia relacionada a casos de corrupción. ¿Sería necesario crear una comisión que investigue específicamente estos delitos o estos actos de corrupción en el gobierno regional del Callao? Mira, las investigaciones que realiza el Congreso son investigaciones políticas. Y son importantes porque permiten visibilizar la naturaleza de los problemas de corrupción que se ha tenido. Cuando hay una investigación fiscal, hay una investigación judicial, se maneja en un entorno casi privado. Y evidentemente, por respeto al sistema judicial, tenemos que aceptar todos los procedimientos. Pero una investigación del Congreso ayuda a visibilizar mucho más y hacer entender cuál es la magnitud de los grados de corrupción. Porque en este país, y es un gran problema, las personas sienten que hay mucha impunidad, que a veces el Poder Judicial se colude con esta gente involucrada en corrupción porque tienen mucho dinero para comprar hasta conciencias y no se ven las penas concretas. Y eso hace que se pierda credibilidad hasta en el sistema judicial. Una investigación del Congreso, si no se politiza, si tiene la transparencia y la objetividad sobre todo, va a garantizar que se visibilice el problema y se pueda entender y pueda generar lecciones aprendidas para no repetir las historias de la corrupción. La corrupción ha llegado a calar en lo más hondo del país. Es un cáncer que ya está siendo metástasis porque cada obra está relacionada con coimas, cada obra está relacionada con sobrevaloración, cada obra está relacionada con un alcalde, un gobierno regional. Fíjate el mapa que ha salido hace unos días de la cantidad de gobiernos regionales involucrados en casos de corrupción. Yo represento una región... Entonces, ¿no sería importante investigarlo desde el Congreso? No, sí es importante, por supuesto que es importante. Pero mi llamada de atención también es la reacción tardía que a veces tenemos de reaccionar cuando ya sale la denuncia. Yo te estaba hablando, yo represento una región que se llama Purima. Porque la han estado pidiendo desde hace bastante tiempo. Sí, claro, pero es en este momento que está en la cresta de la opinión pública por las denuncias. ¿Por qué no se pone en agenda todavía de la mesa directiva? Tenemos una agenda bastante recargada, pero lo que podríamos aprovechar es que en el Congreso tenemos representantes de las 24 regiones. Te decía hace unos segundos que yo represento a la región Purima. En mi región, el anterior gobierno regional, el señor Elías Segovia, está evadiendo a la justicia, tiene varios procesos por corrupción. El señor Odilon Guanaco tenía prisión preventiva, alcalde de Cotabamas, donde está el proyecto minero Las Bamas. El alcalde de Abancay sí está con prisión preventiva por un desfalco de más de 90 millones de soles. Hay gente que se ha involucrado en corrupción y tenemos que ser muy drásticos. ¿Pero tú empezaría entonces por una reforma electoral que evite que postulen personas así tengan una denuncia? Porque siempre se hablaba de la presunción de inocencia, pero dados estos casos concretos de corrupción a nivel regional, ¿cuál sería la alternativa más viable para evitar eso? Un mecanismo completo de lucha contra la corrupción. ¿Cómo? El fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera. Ahora es muy difícil entregar el dinero en efectivo, generalmente se bancariza. Si fortalecemos la unidad de inteligencia financiera y ante un movimiento extraño que aparezca en una cuenta, inmediatamente se le levante el secreto bancario, la reserva tributaria. Había un proyecto de ley que precisamente el Congreso frenó, ¿no? No, al contrario, se ha mejorado. Antes tenía que solicitarse al juez, tenía que pasar como un año para que te autoricen. Ahora, con un pedido del juez de parte de la fiscalía, se puede levantar el secreto bancario. Nosotros en el Frente Amplio somos mucho más ambiciosos. Entonces, pretendemos que la unidad de inteligencia financiera reporte inmediatamente la información una vez que se tenga estos movimientos sospechosos para que con tiempo y con anticipación se determine qué autoridades están involucradas en casos de corrupción. ¿Han presentado ya este proyecto? Estamos trabajándolo, pero esperemos que el Congreso lo pueda reforzar. De la misma manera... Sobre todo la bancada de Fuerza Popular, ¿no? Que son mayoría. Ellos son mayoría, tienen 72. Pero no solamente es fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera, la imprescriptibilidad de delitos de corrupción para que ninguna autoridad corrupta vuelva a ser autoridad. La muerte civil, pero en su real magnitud, cualquier funcionario público y aún más una autoridad elegida no pueda volver a asumir responsabilidades porque ¿cómo es posible? Han sido sentenciados por corrupción y nuevamente con el dinero de la corrupción hacen campaña, ganan elecciones y nuevamente se involucran en casos de corrupción. Entonces, el círculo vicioso sigue dando vuelta. Lo concreto es que tenemos una lucha, una cruzada nacional donde tiene que estar la prensa, tiene que estar el Estado, tiene que estar la población para luchar frontalmente contra la corrupción. Muy bien. Muchísimas gracias, Conecita, por acompañarnos esta mañana. Conecita Richard Arce del Frente Amplio. Nosotros nos vamos a revisar la agenda nacional. En la redacción norte, en Lambayeque, el octavo juzgado de investigación preparatoria de Chiclayo debe resolver hoy el recurso planteado por Edwin Oviedo, empresario y presidente de la Federación Peruana de Fútbol, quien solicita se declare la nulidad de la investigación en su contra. Por otro lado, en Piura, el gobernador regional Reinaldo Gilby debe decidir si ratifica o no la confianza de su asesor, Carlo Bertini. Hoy vence el plazo que le dio el Consejo Regional para que tome esta decisión. Y en la redacción centro, en Huánuco, el director regional de Turismo y Comercio Exterior dará a conocer, a partir de las nueve y media de la mañana, en su local central, las cifras que dejó la Semana Santa. Asimismo, en Ayacucho, hoy se presentará también el balance sobre la Semana Santa, así como las emergencias atendidas en el hospital regional. En la redacción sur, en Arequipa, hoy la gerencia de transporte de la Municipalidad Provincial dará a conocer el número de taxistas que recogieron el certificado de permiso transitorio para circular en la ciudad. Además, en Tacna, a las 10 de la mañana, se presentará la edición de este año de la revista científica Hipólito Unano, con la publicación de los trabajos de investigación del personal médico. Hola, soy María Aguilar, y este es el pronóstico del tiempo. Lluvias de moderada intensidad continuarán en Piura y Tumes. Por otro lado, se informa alta probabilidad de lluvias y tormentas, con nivel de peligro 4 en la selva. Desde el martes 11 al jueves 13 de abril, se presentarán precipitaciones intensas con valores de hasta 70 milímetros por día. Por último, las bajas temperaturas persisten en el sur del país. Los departamentos afectados son Tacna, Arequipa, Puno y Cusco, con valores de hasta menos 8 grados en la estación Chupalca. Bueno, dejo con las temperaturas de las principales ciudades de nuestro país. Muy bien, yo me despido, los dejo con los espectáculos, y Johnny Padilla. No se olvide de activar el botón de notificaciones en las transmisiones de Facebook para que no se pierda ningún programa de la producción de Correo TV. Y siga viéndonos por Willax Televisión. Hasta mañana. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Correo es el Perú. Análisis, polémica y entrevistas con grandes deportistas. Todo lo que quieres saber sobre deportes. Los desayunos de Correo y Ucil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Más de 2.100 alumnos de Ucil ya vivieron la experiencia de trabajar en The Walt Disney Company. Estudia, aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Estudia en Ucil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Ucil.edu.pe Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Las entrevistas con los protagonistas de la noticia. La actualidad informativa en los desayunos de Correo y Ucil. Siempre con lo último del espectáculo. Análisis, polémica y entrevistas con grandes deportistas. Todo lo que quieres saber sobre deportes. Los desayunos de Correo y Ucil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Más de 2.100 alumnos de Ucil ya vivieron la experiencia de trabajar en The Walt Disney Company. Estudia, aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Estudia en Ucil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Ucil.edu.pe Ya estamos en el segmento de espectáculos en los desayunos de Correo y Ucil. Y vamos con las noticias del espectáculo. Les contamos que la actriz y cantante mexicana, Carol Sevilla, conocida como la protagonista de la serie Soy Luna, llegó a nuestro país la tarde de ayer y fue recibida por un gran grupo de fans, especialmente niñas y adolescentes, que la esperaron tanto en el aeropuerto como en el Hotel Miraflorino, donde se alojó. La actriz mexicana, muy sencilla ella, a pesar de todas las disposiciones de Disney Channel, salió a la puerta del hotel, saludó, compartió unos momentos con sus admiradoras, les agradeció su presencia, además subió su foto en la cuenta de Instagram que ella tiene desde el Arcomar, donde parece que almorzó. Y, evidentemente, todas las admiradoras, las niñas realmente que estamos viendo, han abarrotado o abarrotarán al menos ese local del Jockey Club, donde ella se va a presentar mañana. Dicen que ya el 95% de las entradas han sido vendidas. Es todo un éxito el espectáculo que presentará mañana Carol Sevilla con el show de Soy Luna, la popular serie de Disney Channel. Y vayamos a otras noticias. El cantante colombiano de vallenato Martín Elías Díaz, falleció en una clínica privada después de que el vehículo en el que viajara volcara en una vía en el norte de Colombia. El cantante de música vallenata Martín Elías, de tan solo 26 años, murió en un accidente automovilístico en una vía en el norte de Colombia. El artista era hijo del fallecido cantautor Diomedes Díaz y, según información de la familia, Martín Elías había sufrido varios paros respiratorios y tenía una fisura en la cabeza. Entre las hipótesis iniciales sobre el accidente, evalúan un exceso de velocidad o el mal estado de la vía. Este fallecimiento enluta a la música vallenata y a toda Colombia. Y el ex cantante de One Direction, Harry Styles, confirmó en su cuenta de Instagram la fecha de lanzamiento de su primer disco como solista. Tras dejar la famosa banda inglesa en material, saldrá a la venta el próximo 12 de mayo. Esta es la primera portada del álbum de Harry Styles. El cantante ha deleitado a millones de fans y lanzó la lista de canciones, el arte de la portada y la fecha de lanzamiento de su primer álbum. Estas eran mucho antes de lo que pensábamos, el 12 de mayo, a menos de un mes. Harry tuiteó una foto de los 10 títulos de las canciones, junto con ilustraciones que muestran al británico en una bañera con agua rosada. Parece que ya no quiere ser un tierno adolescente. Si los rumores son verdaderos, el álbum tendrá un sonido totalmente nuevo para el cantante. Su música como solista ha sido comparada al rock británico de los años 70, como David Bowie o Queen. Y continuamos en los desayunos de Correo Yusili. Tenemos realmente el placer y el lujo de vender a un grande de nuestro folclor. Él es Cori Sisicha, hormiguita de oro en español. Él es Rómulo Guamaní en Hanampa, un danzante de tijeras, un danzac, que es uno de los más importantes de nuestro país. Él cumple 45 años en el arte y vamos a conversar sobre su trayectoria y sobre su espectáculo aniversario. ¿Cómo estás, Cori? Sisicha, ¿bien? Buenos días, Yoni. Te agradezco por tenernos aquí, de igual manera Correo y Eusil, que realmente para mí es una gratitud compartir estos valiosos minutos y saludarlos a todo el país, a nuestra linda gente, a la región de Ayacucho, Huancabalica, Purima, donde se practica esta danza, y la parte norte de Arquipa. Abrazos y cariños de tu danza, Jorge Sisicha. ¿Dónde nace este arte de danzar, de los danzantes de tijeras? Bueno, los orígenes se dan básicamente en la región de Ayacucho, en la comunidad de Pampachiri, a Zoras. Desde esa parte se da el inicio de esta danza y hace, estamos hablando de 1560 hacia adelante, se dio el inicio de esta danza, pero de la Prínca se viene con la fiesta del agua. La fiesta del agua que son para la limpieza de las acequias, para la regadía de la chacra, que se hacían la danza de tijeras o la danza con láminas de piedra, y desde ahí, cuando ya llega a España, trae el acero, y a la cual nosotros lo hemos convertido, este acero, en un instrumento de tranquilidad y paz. Porque el gran público, la gente en su mayoría, ahora está viendo, y lo comentamos antes de ingresar a la entrevista, a danzantes de tijeras que se presentan en eventos o en lugares turísticos, simplemente como espectáculos más que nada acrobáticos. Pero la danza de las tijeras es toda una cosmovisión, es parte de una cosmovisión andina. Y quiero que lo expliques al gran público, por favor. La danza de las tijeras tiene una forma de entendimiento entre el hombre y la naturaleza. Realmente un danzaje que baila para los apus, para los huamanis, para la fecundidad de la tierra, baila para el agua que bebemos, baila para la energía positiva del taitainti, y todo esto es un entendimiento entre el hombre y la naturaleza. Hoy por hoy se están presentando este tipo de presentaciones de los compañeros artistas, pero ya no con el entendimiento de lo que debería ser. Un danzaj baila, me reitero, dando su energía positiva para que nuestras tradiciones y nuestras costumbres relacionen y que haya energía. Nosotros bailamos para las deidades del mundo andino, a nuestros apus, a nuestros huamanis, a nuestras pachas. Y eso hoy por hoy no se está dando, solamente se ve como un espectáculo más, y realmente para mí es una pena. ¿Es peligroso esto? Que se haya convertido en un espectáculo más, y no se explique al menos cuando algunos de estos grupos de danzantes se presentan en lugares turísticos. Que no se explique el por qué. Yo creo que ahí deberíamos pedirle de todo corazón, con respeto a nuestra cultura, que debería dar una explicación cómo es debido, qué cosa es un danzaj, no simplemente danza de tijeras y presento. No, yo creo que tiene un sentido de ritualidad, de entendimiento. Hay más de 300 pasos en la danza de tijeras de Ayacucho. Hay más de 124 espacios de tonadas musicales. Y todo esto sería importante para estas presentaciones. Dale una explicación. Reitero que esta danza es una danza de mágico ritual, un entendimiento entre el hombre y la naturaleza. Y hace más de 500 años cuando esto nace, prácticamente el danzaj era como un sacerdote. Así es. Pero ya luego cuando llega la conquista española, los españoles, se le empieza a asociar esta danza con el diablo. Así es. ¿Por qué? Bueno, realmente que no entendían. Un danzaj cumple todo un ritual, un sacerdocio. Y un danzaj cuando va a hacer la ofrenda a los apus, a la mamapacha, a ello se hace una ofrenda con todos los elementos requerientes. Y esto no lo entendían los españoles. Entonces lo asociaron esto, que teníamos estas ofrendas como un pacto con el diablo. Pues ese pacto jamás ha existido. Por el contrario. Y yo tuve la oportunidad, Johnny y a todo el mundo que está viéndonos, realmente tuve la oportunidad de estar en Alemania, en Osnabrück, donde lo conocí a Benedicto XVI, al Santo Padre. Y ahí tuve la oportunidad de compartir un ritual con los sacerdotes benedictinos, de las cuales a nosotros también nos decía lo siguiente, ustedes son hombres de las montañas. Al igual también Moisés ha sido hombre de las montañas. Y eso creo que es una forma de entendernos de que se cumplía el sacerdocio para relacionar con los apos, con los guamanis, con las deidades andinas, con la fecundidad de la tierra, la que da el alimento a todos los seres de la tierra, el agua que bebemos, el elemento líquido vital que es importantísimo. Para eso es el danza que baila. Y estos aceros sueltas entre sí, que no son tijeras, sino dos o billones de aceros sueltas entre sí, que esta tiene una voz, un sonido agudo y el otro sonido grave. Y la unión de estos sonidos hace que haga el silbido del viento. Es toda una relación de un entendimiento en la danza de las tijeras. Y también es clásico en la danza de las tijeras esos duelos, que se llaman atipanakuy. Así es. Donde van, y cada danzante demuestra su destreza. Esto también tiene un significado de estos duelos. Claro. Un danzaj cuando está en competencia del barrio de arriba, que es el Anan, y el barrio de abajo, que es el Uri, estas competencias representan a cada barrio. Y en estas competencias el danzaj va a lograr, quién es el más capaz vencedor en los pasos, en la armonía musical, en la forma expresiva de la danza y todo ello. Una vez logrado esto, el carbullo, que es el dueño de la fiesta, que está devotando en este caso con el danzante que haya traído, tendrá la mayor autoridad de poder coger más agua para los regalíos de chacras, de las chacras que tiene. Entonces, eso es una forma de que estos atipanakuy se dan a extremos, por ejemplo, limitar en el suelo con los pasos del pampaensayo o en la amanecida del canto del gallo, estamos hablando del huelpa o ajay. Y de igual manera estamos hablando también de las pruebas de valor. En esta prueba de dolor, el mundanzante sube a la cima de la iglesia, cuelga una soga hacia el centro de la plaza y hará todas las piruetas. Y antes de hacer estas piruetas, se ofrendará a los apus, a los guamanis, para que les dé energías positivas. Y hay una forma también de que su sube a la cima de la iglesia es para decirle que está presente el danzante, que está presente su religión, está presente lo que son los entendimientos de los apus y los guamanis y encima de la torre. ¿Y eso para qué? Para decirle que no hemos muerto, estamos presentes. Ajá. Vamos a ver un videíto justo de un atipanacuy. Pero antes solamente quería preguntarte ¿en qué momento se integra a la danza esta suerte de enfrentamiento o duelo donde se implementa, se aplican los danzantes, se meten a la nariz, estas cosas que a veces son medias fuertes? Bueno. ¿Eso es parte o se ha deformado? Se ha deformado. Unos alambres, mejor dicho, y cosas así. Se ha deformado un poco. En 1970 se empieza a hacer esta cosa de traga de espadas, una serie de cosas, pero eso lo hace la región de Huancabélica, porque en cambio la región de Ayacucho es propiamente danza, es propiamente ceremonia, ritualidad, sacerdocio, entendimiento. Y eso se fue proliferando hasta ahora, que a los actuales jóvenes danzantes de tijeras también lo realizan esto. Pero eso no lo vemos también nosotros ya, los mayores que hemos pasado ya más de 45 años en este caso. Claro, 45. Y no se olviden que Cori Isisicha, este domingo 23 de abril, en el Complejo Yaguar Plaza de San Gabriel, celebrará su fiesta de aniversario con la participación de danzantes más destacados de Apurímaca, Ayacucho y Huancabélica. Además, artistas invitados también, y comidas típicas y todo lo demás. Vamos a ver un videíto, creo que es tuyo ahí en Washington, me parece. Sí, en Washington, sí. Sí, vamos a verlo, sí. ¡Gracias! 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 Y ahí está el gran Andrés Chimango Lares en el violín. También es otro grande en nuestra música y en nuestro acervo peruano. Cori, y ahora, lamentablemente, ya no bailas. Sí. O en momentos especiales, no más. Bueno, en momentos especiales, porque el tema de... La última vez que viajé a Cuba, me encontraron el tema de la diabetes y los pies estaban deteriorándose, los nervios, y nos han dicho que hagamos un alto al caso. Pero siempre nosotros encargados también en la difusión, promoción, enseñanza a nuestros niños. Eso, estás enseñando a las nuevas generaciones. Así es. Y desde alumnos, ¿de qué edad tienes? Hay jóvenes que tienen ahí de 8 a 10, 12 años. Muchachitos están... Hasta más jóvenes. También hasta los 16, 18... Y a todos ellos les enseñas tu arte, pero también les, me imagino, pones énfasis en que entiendan que esto es parte de una cosmovisión andina que hay que respetar. Por supuesto. Esto es un tributo y un arte dedicado a rendirle también honores a nuestra naturaleza, a la tierra, que es parte de todo esto, que no es simplemente un espectáculo medio circense como en algún momento le están ya algunos, ¿no?, convirtiendo. Bueno, ahorita nosotros estamos trabajando el tema de ritualidad, el tema de sacerdocio, la secuencia musical, el respeto a todos los parámetros de la danza de tijeras. Y algunas veces viajamos hacia la fuente, o sea, a nuestra tierra, a los centros sagrados, a las pachas, a las cataratas mayores, donde los danzantes de tijeras son entregados como ofrenda para que puedan seguir los pasos. Permíteme, Yoni, también reiterarle mi cordial invitación para este domingo. El 23 cumple los 45 años de trabajo artístico. Esto será en el Colosco Llobar Plaza de Mamara desde la 10 de la mañana con la danza de las tijeras y la tarde taurina con el tema usanza. No se sacrifican los dos, es lidiarlas, jugarlas. Son seis ejemplares y también tenemos el canto popular. Y de acá quiero enviarle un cordial fraterno saludo a mi región de Ayacucho, a la región de Huancabelica, Púñime, de todo el Perú, invitarlos a partir, para este domingo 23. Y un cordial saludo para el alcalde Masamari, que ama mucho la danza de tijeras. Y hace unos días el señor alcalde de Carabahío me hará un reconocimiento especial para los 45 años de trabajo, de la cual también estarán asistiendo algunas autoridades, amigos, instituciones, pueblos, centros culturales, de la cual hago extensivo al público en general que nos acompañe en este domingo 23 en el Llevar Plaza de Mamara, en Villa María del Triunfo. ¿Por qué tu papá te puso colis y sicha hormiguita de oro? Bueno, uno porque realmente el traje es color oro. Otro, realmente hago un paso como el de una hormiga. Y otro porque realmente soy pequeño de tamaño, pero bien trabajador. Claro, o sea, haces unos saltos, pero gigante. Y ellos estuvieron de acuerdo en que te dedicaras al arte, tus papás? Mamá no quería. Mi mamá no quería, pero por parte de mi papá sí, hasta que un día mi mamá, por no querer que yo baile la danza de tijeras, lo quemó mi ropa porque no quería, no quería, pero... ¿Y qué hiciste tú cuando viste toda tu ropa quemada? Lloré mucho porque me gustaba la danza, pero de ahí... ¿Entendió? Fui comprendiendo poco a poco y ahora pues ya mamá nos dejó, pero siempre se arrepiente de haber hecho eso, ¿no? Porque ahora como no he viajado en muchos países... ¿Con cuántos países has viajado con tu arte, por tu arte? Mira, debo de agradecer, son 14 veces de haber estado en Europa, 14 veces también en los Estados Unidos y Norteamérica y también Asia 8 veces y de igual manera, bueno, Sudamérica un montón de veces, ¿no? Y los públicos como el asiático, como el europeo, cuando los ven, ¿qué dicen, qué entienden, el significado, cómo lo ven, qué les dicen luego? Bueno, en los lugares donde nos hemos presentado, netamente para los europeos, asiáticos o norteamericanos, ellos lo miran, la expresión de la danza, no es necesario el lenguaje, la palabra, sino el tema de la expresión del danzante de tijeras haciendo los pasos, los movimientos, en la forma del gesto y no hay público que diga, no, al contrario, aplauden bastante, se acercan, hacen fotos, todos esperan que uno salga y están queriendo... Y preguntan, me imagino, por qué se baila así, el vestuario, cuál es el significado, sí. Todas esas cosas nos preguntan, a veces salen reportajes inmensos allá en Europa, yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en la ópera de Lyons, allá en Francia, el Museo de Louvre, he tenido la oportunidad de conocerlo al señor Gabriel García Márquez, de frente ahí, personalmente. Justo hoy se celebra, bueno, no se celebra, se recuerda los tres años de su muerte. Así es, y haberlo conocido a Rigoberto Manchú, tantas personalidades, y haberlo conocido a Michael Leakson, personalmente... ¿Cómo así? Cuéntame. Hubo un cambio de mando de Bush, señor presidente, y de ahí nos invitaron al Kennedy Center de Washington, D.C., que está frente a la Casa Blanca, el centro de arte más importante. Donde iba a haber un show musical, un show de... Sí, de todas las artes del mundo, ahí conocimos a María Conchita Alonso, hemos conocido a Stephanie Terry y tanto, y ahí estaba Michael Leakson con un grupo de sus amigos, y nosotros a otro lado, todo lo que es de folklor, pero ahí hicimos la danza de tijeras y nos buscó para poder este... Para ver, hacíamos unos pasos con la punta de los pies, y hacíamos unas piruetas... Y de repente, bueno, si hubiera estado vivo, incluía ese tipo de pasos de las danzas de tijeras en sus... Es un show coreografía, ¿no? Sí, pero ha sido algo sorprendente. Y así, este arte no tiene lenguaje, sino es la expresión del cuerpo, del danza, y en todo el mundo, las tijeras cuando suenan, no dejan de sonar cuando estamos haciendo los pasos, y no hay otra danza la que realmente es la danza de tijeras. Que en el concurso, por ejemplo, en el festival de Martini en Suiza, la danza de tijeras quedó en el primer lugar, y también en Polonia, donde asistimos al Festival de los Hombres de las Montañas, el Festival de las Hachas, ahí hay una cosa muy bonita, este festival, y donde también ocupó el primer lugar el Perú, con la delegación de Perú, donde estuve presente yo ahí. Qué lindo, qué importantísimo es difundir nuestras tradiciones, nuestro folclor, nuestras danzas, que la gente, además de disfrutarla, entienda qué hay detrás de eso, qué hay detrás de los danzantes de tijeras, de un danzat, qué cosa es un atipanacuy. Es importante porque uno va comprendiendo ciertas cosas, y no, como dijimos al inicio, ir a un espectáculo turístico y ver solamente un desfile de danzas, sin saber el significado de lo que hay detrás, y eso siempre hay que reafirmarlo. Por favor, Coris y Sicha, invita nuevamente al público para tu aniversario, tu 45 años de vida artística, este domingo 23 de abril. Por favor, ahí está la cámara. Así es, reiterarle mi agradecimiento, una vez más a Correo y a Usil, a tu persona, eternamente agradecido, tu danza, Coris y Sicha. En estos 45 años, quiero tenerlos este domingo 23 de abril, a partir de las 11 de la mañana, donde habrá el atipanacuy, denominado Atipanacuy 2017, que será con la presencia de danzantes de tijeras de la región de Ayacucho, de Huancabelica, a Purimac, niños, mujeres, tanto de Huancabelica como de Ayacucho, y consagrados y jóvenes que realmente están siguiendo nuestros pasos. Este domingo 23, en Llevar Plaza de Mamara, será el epicentro del lugar donde estaremos festejando nuestro aniversario, con la feria de comidas típicas, con la tarde taurina, que es el toro pucria en nuestras comunidades. Que no se mata el toro. No, para nada. Hay solamente las lirias, Solamente es exhibición. Así es, exhibición. Y luego de ahí, tendremos también el canto popular con Porfirio Aibar, Delia Chávez, Naranjita de Sucre, Los Apus, Rosita de Pampachiri, y una constelación de artistas. La banda Unión Juventud Coracora, estará con nosotros desde las 11 de la mañana, recibiendo a todo el público. Se fue en Perro, el 23 de abril, en el Yaguar Plaza de San Gabriel, Villa María del Triunfo. Gracias, Coris y Sicha. Un placer haber conversado contigo. Nosotros nos vamos y bien en los deportes. En UCIL, te preparamos con nuestro modelo de formación integral, Estudia en UCIL y convierte en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.be Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo a diario, siempre. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años, más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en UCIL y convierte en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.be En UCIL te preparamos con nuestro modelo de formación integral. Alianzas estratégicas internacionales. Emprendimiento. Gestión empresarial. Formación por competencias. Currículo bilingüe. Estudia en UCIL y convierte en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.be Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo a diario, siempre. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años, más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.be En UCIL te preparamos con nuestro modelo de formación integral. Alianzas estratégicas e internacionales. Emprendimiento. Gestión empresarial. Formación por competencias. Currículo bilingüe. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. www.ucil.edu.be Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al bloque deportivo de los desayunos de Correo y UCIL. Lunes 17 de abril. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Bueno, como siempre nos sorprenden los partidos del fin de semana. Evidentemente este fin de semana ha habido clásico. Así que de hecho que le daremos bastante tiempo el día de hoy. Como siempre vamos primero con la portada del diario El Bocón. El diario deportivo más influyente del país. Todos con Troglio. Pues no, luego de ese 3 a 0 contundente del conjunto crema sobre Alianza Lima. Se menciona que los jugadores de la U están a muerte con el técnico. Aseguran que se sienten respaldados y que responderán a esa confianza con el título. El DT dice somos una familia. Y es que después de ganar un clásico así, Vanessa, todo cambia y se nota en el ambiente universitario de deportes. En Argentina además también resaltaron muchísimo el triunfo de Pedro Troglio el día sábado en el clásico. Hemos visto también que más de un medio lo ha hecho, así que eso también es importante destacar. Y de hecho también qué mejor que empezar tu jornada en un equipo de esta manera, ¿no? Con una goleada ante el clásico rival. Y definitivamente hay muchísimo por hablar, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Claro, no, es más, lo veremos inmediatamente porque como todos los lunes está con nosotros el director del diario El Bocón, Juan Carlos Gambiracio. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, en esta portada vemos claramente el tema de que Troglio, o bueno, dan a entender que Troglio está haciendo bien las cosas pese a un solo partido en un universitario de deportes. Entonces, bueno, ¿qué mencionar sobre la portada? ¿Por qué la han levantado de esta manera? Bueno, todavía quedan los rezados de un triunfo importante, notable, pues el sábado. Así que uno de los personajes a los que el lector, o en todo caso el hincha crema punta, es al nuevo técnico, ¿no? A Troglio, al planteamiento que hizo contra Alianza. ¿Tan buen funcionamiento tuvo la U como para hablar tanto de Troglio? Yo creo que ameritaba lanzar el mensaje que vemos en la portada, ¿no? Ojo que no estamos diciendo que está haciendo un buen trabajo, ni mucho menos. Tampoco lo contrario, simplemente estamos reseñando o llevándole al lector la información de que hay un compromiso, de que los jugadores han manifestado el respaldo que hay hacia el técnico, y el propio técnico también ha hablado acerca de que somos una familia, entonces como que le da forma o redondea esa postura del plantel. Bien, Juan Carlos, para seguir conversando también de este partido, tenemos imágenes de lo que fue precisamente este encuentro, el día sábado a las 8 de la noche, el Clásico, y justo vemos en imágenes lo que fue el primer gol, el golazo de Figuera. Sí, primero el golazo de Figuera a los 5 minutos y medio por ahí, sorprendiendo, y uno dándose cuenta rápidamente que Alianza tenía poquísima marca. Creo yo que el Clásico a mí me deja más, y lamentablemente es así, más para hablar de lo mal que jugó Alianza y de lo que no me está convenciendo, que de lo bien que jugó la U. La U es cierto, sí jugó bien, pero lo menciono, más me quedo con el mal accionar de Alianza Lima, Juan Carlos. Sí, de hecho que Alianza eligió el peor partido para desnudar todas sus falencias. Este partido tenía un ingrediente particular que era el hecho de que nadie conocía a esta U, nadie sabía lo que Troll iba a proponer a la cancha, y eso hacía que todo se le complique más a Alianza, y se vio claramente en el resultado, en el accionar, en la poca marca que hubo, en la marca displicente, en la nula ofensiva, con un Pajoy que todavía no parece recuperarse, con un Aguiar perdido, desconcentrado. Aguiar lo vi marcando mucho por una banda en lugar de, más que nada, crear. Y eso es ante la pasividad en marca de Cruzado y Ramírez, que poco hicieron, ¿no? Además, como se mencionaba mucho el día del partido, la U salió muy agresivo, más allá de que jugó bien o su planteamiento fue óptimo, el tema de la agresividad, del físico, que parece que han renovado en estos días, con Trollio, se vio, ¿no? De manera palpable. Ese pase es pésimo, ¿no? Es terrible. Cualquier otra opción... Por ahí he escuchado críticas hacia Cossío. Sí, pero también hay que... Cossío reacciona tarde. Pero lo vuelvo a ver y no... No, la mayor culpa es de Aguiar. Es culpa de ambos, en verdad. ¿Cossío también? Claro, porque Cossío tendría que ir a la marca de una manera correcta, ¿no? Él vemos que se queda prácticamente estático y va recién a reaccionar cuando él ya está casi en el área. Es que reacciona muy tarde. Sí, por eso es que... Tan tarde que ni siquiera tiene la opción de faulear a Quintero como... De repente irse expulsado, pero ni siquiera está lo suficientemente cerca como para evitar que él siga avanzando. ¿Cuántas llegadas tuvo Alianza? La verdad creo que dos, ¿no? Dos, ¿no? El comienzo del partido. Dos, tres. Porque básicamente... Por ahí le anularon una jugada y... Sí, casi cuando se acercaba al área eran casi todas offside. Sí, offside o en todo caso no concretaban bien. Por eso también veíamos a un Benguechea que estaba totalmente eufórico en la mayoría de los 90 minutos. Sí, en los primeros minutos sobre todo. Y al final estaba un poco resignado, al menos eso es lo que yo noté. Y el debutrón también fue bueno. Entonces eso te dice que por ahí pudieron ser más goles sin necesariamente hablar de que la U fue arrollador, sino que Alianza no tenía argumentos, ¿no? Y no tenía argumentos desde que empezó el campeonato en realidad. Y justo comenzábamos con Renzo hace unos días. Y al equipo lo apoyó mucho el tema de los resultados. Y eso tal vez trataba de como que opacar el poco fútbol que mostraba. Y precisamente se dan a relucir esto en este partido, ¿no? Definitivamente ahorita vemos... Y ni siquiera hay uno, un jugador al cual se pueda destacar, no hay nadie. Sí, la verdad son los resultados los que mandan. Y Alianza había encontrado resultados al comienzo de temporada, ¿no? Recordemos que ganó de visita creo que a Comerciantes Unidos. El 7-1 con Avis. O sea, daba buenas sensaciones. No presentaba un gran juego, pero hacía lo necesario para ganar. Y la figura que destacaba era la de Aguiar o la de Pacheco. Entonces, eso es un poco que mantenía a la gente a la expectativa de un equipo que la verdad... Más allá también de lo poco que mostró, vamos, al planteamiento de Bengochea en cuanto a nombres, ¿no? Me sorprendió lo de Cruzado, me sorprendió a Vilches en la banca. Eso. No entendí muy bien eso. Como que Bengochea tiene a sus duplas, ¿no? O juega Cruzado con Cachito o juega Vilches con Fuentes. Y creo que puede jugar Vilches con cualquiera de los otros y Fuentes con cualquiera de los otros y Cachito con cualquiera de los otros. O sea, no necesariamente tiene que ser dos y dos. Me parece que... Ahora, Fuentes estaba algo sentido, ¿no? En la semana previa al Clásico. Sí, estaba sentido que no lo pongas en lista. Sí, con eso, claro. O sea, a Vilches tampoco. Si a Vilches lo vas a incluir a pesar de que tiene cierta molestia, ponlo desde el comienzo, ¿no? Que son los minutos que más importan. Sí, bueno, Lola Fouai tiene razón, sí. Se queda totalmente ahí, cosío. Pero recién reacciona cuando ya... Qué palabra, decir sano, ¿no? Una cosa así. Le falta experiencia, de hecho, ¿no? Aparte que... Inesperado. Mira, ahí ya... Hace rato era para que... Era para que te des cuenta de que Quintero estaba llegando. Hace rato era para que... Y desde Cristal mostraba ese nivel. En realidad Cossío no es un jugador que haya asombrado nunca, es un jugador de mitad de tabla para abajo, en verdad casi nunca. ¿Para ti ha estado algún nivel malo el de Cossío en todo el año? En realidad el nivel de Cossío siempre ha sido bastante pobre, siempre, desde que jugaba en Cristal. Nunca convenció, me parece. Igual también en redes sociales uno lee y a la gente tampoco le convencía mucho. Sí, la verdad a mí tampoco me está convenciendo Cossío. Yo lo conozco, en alguna sub-20 también lo pude verlo de cerca y pareciera que tiene mucha personalidad. Siempre dice, vamos muchachos, se le ve así con cara seria, metido, concentrado, que no arruga. Pero al final deja mucho que desear, sobre todo cuando el equipo está mal. Cuando el equipo está mal, él también deja muchísimo más que desear, incluso que el equipo de repente. Y bueno, no da la talla. O sea, no, hablar de uno es complicado, una alianza, jugó mal de la Asa, jugó pésimo cruzado. Ayer lo vi, como digo, marcando mucho, no haciendo buenas jugadas. Hover no me convence todavía. De la Asa no es nuevo. Araujo jugó mal también. Araujo jugó un mal partido. Y se enfrentaron la pareja de centrales en la selección última, ¿no? Sí. Y la diferencia fue abismal. El Mubo Rodríguez, cuando está en un buen nivel, su equipo gana muchísimo. A pesar de que estuvo medio lesionado al comienzo. Sí. Pero se portó a la altura. Ha sido el mejor partido que lo he visto yo al Mubo Rodríguez de que haya llegado a la U. Bueno, y lo de alianza, sí. Lo de Cruzado, lo de Jóver. Ha sido uno de los peores partidos de Aguiar, incluyendo el contra Independiente allá. Creo que estos son los dos peores partidos que ha jugado. Oiga, Pajoy desaparecido, muy molesto, reclamando todo. Pero para Pajoy se la tienen que dar también, ¿no? Sí, pero te das cuenta de que tampoco hay movilidad. No había manera de que lo encuentren en el área. ¿Estamos siendo muy duros con Alianza? O sea, esta alianza tampoco es tan malo. Tampoco es que... Lo que pasa es que es un resultado bastante feo para Alianza Lima. Es un 3-0 con un equipo que ya le ganaste en la ida. Con un equipo que venía pésimo. Porque la U venía pésimo. Hacer una campaña como la que estaba haciendo es pésimo para la U. Venía con recién un nuevo entrenador. No venía jugando ningún partido. Y viene y le gana 3-0 a un equipo que supuestamente era todo lo contrario. Pero ojo que todavía la gente habla del primer clásico. Y tampoco es que a mí me haya parecido, particularmente hablo, que haya sido una diferencia abismal en cuanto a fútbol y en el trámite. Claro, en el primer partido hablamos de que Alianza Lima fue un poquito mejor y lo ganó 2-0 con un equipo bien. Esta vez la U sí fue totalmente superior. Pero más, insisto, no más me deja la sensación o el tema de que Alianza jugó mal y de que realmente su funcionamiento hasta ahora no se encuentra. Pese a que está mucho mejor en la tabla de posiciones. Es que no hay que esperar mucho más de esta alianza. O sea, no tienes por dónde esperar más. Cuando Alianza ha ganado, ha tenido partidos buenos, entre comillas, ha sido porque tiene una genialidad de aguiar. Por ahí de Pacheco, como pasó en el Clásico. O el chico que veo que entra en el equipo titular y hace 4 goles. O cajó y está al alumno. Es más que todo, no más que un juego colectivo. Sí, situaciones puntuales. Y bueno, por ejemplo, que veo ese día lo meten cuando el partido está 3-0. Pero, ¿qué va a hacer? Se esperaba que voltee el partido, que empate. No entendía muy bien los movimientos de Bengocha. Fueron bastante erráticos. Y eso es a lo que voy. Somos muy duros con Alianza. ¿Esta alianza sí se puede recuperar? Yo creo que... ¿Sí va a jugar mejor? ¿Sí va a haber funcionamiento en Alianza en otros partidos? Yo no estoy tan de acuerdo con lo que tú mencionas sobre el papel Alianza debía ser, entre comillas, favorito, de acuerdo a lo que venía siendo la U. ¿Por qué? Porque, como te dije al comienzo, tú no sabías lo que era esta U, tú no sabías lo que Troleo podría proponer, lo que los jugadores habían recepcionado, la actitud con la que iban a salir. El propio Guayar lo dice, nos ganaron en actitud, nos ganaron en el aspecto anímico y con eso les alcanzó. ¿Crees que el tema del hinchado influyó? No, no creo. No creo. Son personas que están en este negocio hace mucho, entonces no creo que el tema del hinchado tenga mucho que ver. El tema concreto fue que Alianza se vio abrumado ante un equipo del que no sabía nada, porque no lo conocía. Y a medida que los equipos del torneo vayan tomándole la mano a este universitario, se le va a hacer más difícil a la U. Pero a Alianza le tocó la mala suerte de ser el primer equipo contra el que jugaba, ¿no? Entonces, la versión flamante de esta U, se le encontró a Alianza en la cancha con un planteamiento que además fue malo. Ahora, mucho estamos hablando del tema de Alianza, de las falencias que ha tenido y evidentemente es bastante notorio. Pero nos hemos olvidado también de hablar de lo positivo de la U, que evidentemente fue bastante el tema de defensa. Hablábamos también hace rato de Rodríguez, que tuvo un partido de 10 puntos. Para mí, el mejor, en eso me acuerdo contigo, que ha jugado en la U. A un corso bastante correcto también. A Figuera, que reapareció con un golazo. El mismo Quintero también. Y hay bastantes individualidades también que ayudaron mucho en lo colectivo también. Sí, de hecho. La U salió con una actitud renovada que creo que es uno de los puntos más altos. Este equipo venía de sufrir un bajón terrible que había influido de manera vital en su desempeño. Estaban con una mala racha, estaban frustrados. Y esta para por eliminatorias, este periodo sin fútbol, les ha servido para mentalizarse, para tener otra actitud con este nuevo técnico. Ver un nuevo comienzo en el técnico. Más allá de las virtudes que pueda tener Torolio, creo que va por ahí. El hecho de querer reivindicarse consigo mismo parte de este plantel. Y lo que ustedes dicen, Corso en lo suyo, en lo mejor que pueda ser, creo yo, por ese lado. Rodríguez óptimo, casi bastante seguro, como hace tiempo no estaba. Paukar también, Benincasa acompañando a Rodríguez. Para mí no jugó un gran partido Benincasa, pero acompañando a Rodríguez sin cometer errores. Figuera con gol, golazo incluido. Y Rengifo también demostrando que su presencia en el ataque es importante siempre. Siempre ya Rengifo es un referente y es un tema aparte para la defensa rival. Entonces eso también absorbe marcas. Me parece que fue un partido redondo del equipo. Sí, sí. Y el aspecto físico también creo que es importante. En la previa, los jugadores de la U y el mismo Torolio mencionaban. Hemos llegado a tener nuevamente un grupo. Ya sentimos que estamos motivados, nos sentimos mejor. Se dice que todo cambio hace mejorar a veces la interna. Y bueno, en el tema de la inclusión de Pedro Torolio en el comando técnico, seguramente han motivado a todos. Los jugadores quieren ser titulares, evidentemente. Venían hablando de eso. Hay motivación, hay un grupo, hay unión. Vamos a ver una U ofensiva y dinámica, dijeron así los jugadores de la U. Y fue de verdad, fue muy dinámica la U. No sé si podemos analizar los movimientos de la U en ofensiva. Creo yo vi, no tanto, porque se especulaba de Gómez bien abierto por un lado y de Quintero bien abierto por el otro, pero los vi más al medio. Y quienes pasaban bastante eran los laterales. Estaban muy cerca a las jugadas de, o en todo caso a la pelota. Y a Gómez lo vi bastante por el medio, más que nada como un enganche. A Pau Carlos vi yéndose bastante también. Creo que le están enseñando eso a que sea el jugador que sorprende desde el medio campo a aparecer. Y ya quedaban más relegados Figuera y Romero para los relevos. Me pareció interesante el planteamiento de la U. De hecho que hay otros equipos que van a, de repente también tienen otra intensidad que Alianza, porque Alianza me parece que no tiene tanta intensidad todavía, al menos no se le ve eso. Y vamos a ver si es que responde ante un equipo de mayor intensidad. Vargas tendría lugar en este equipo. ¿Dónde tendría que estar? Lo de Gerson Vázquez creo que sería el lugar de Vargas. No te convence tanto Gerson Vázquez. No es que no me convenza, sino que creo que no ha sido gravitante su participación. Y bueno, al final Troglio verá conveniente a quien incluye. Vargas yo no sé en qué nivel estará por la banda izquierda, pero creo que esa es su posición y creo que el propio Troglio ya lo adelantó cuando recién llegó. Entonces por ahí podría ir Vargas. Ahora que tenga lugar o no en el equipo, y es una cuestión que se va a ir viendo partido a partido. Sí se va a ver una ofensiva creo yo, y como tú lo dices, yo quisiera verlo ante un Cristal, ante un Melgar, ante un Spos Rosario incluso, para ver cómo se plantean esos partidos con un equipo que sí tenga ataque. Porque la Alianza no tenía ataque. Y un equipo que tenga muy buena defensa. Contrute Z también. Contrute Z también. Contrute Z este sábado. Pero no sé si coinciden en el tema del funcionamiento, el planteamiento como que vienen a jugar por el medio los dos creadores que son Quintero y Gómez y empiezan a pasar los laterales. Me pareció un funcionamiento interesante. Claro, lo de Gómez también llamó la atención el hecho de que aparecía por distintos lugares de la cancha, que es un poco lo que le pedía a Trollio, creo que no solo se sitúe por izquierda, sino que tú lo veías a veces por derecha, cobrando tiros libres por derecha, por izquierda. Y también él reconoce que en algún momento Trollio se desespera porque no suelta la pelota. Entonces es uno de los temas que tiene pendientes todavía Gómez. Yo creo que tiene condiciones, pero no es la primera vez que Gómez nos regala una buena actuación. Es cierto que es la primera vez que transita tanto por la cancha, pero con Chale ante Capiatá ya se jugó un partidazo, fue la máxima figura y después no lo volvimos a ver. Con Chale quedándose básicamente por una banda, haciendo el recorrido. Pero lo que tú dices es cierto. Esta vez fue una especie de enganche. Sí, hubo un enganche con más fútbol que transitaba no solo por un sector del campo, sino que lo veías... Para la defensa de la defensa me imagino que ha sido desesperante a Gómez. Hay una jugada al final del primer tiempo que es con taquito, que casi mete un golazo también Gómez. Entonces eso hablaba de una diferencia abismal en propuestas. Y en lo táctico. Y en lo anímico y en lo físico. Todo influyó, todo se hizo como que una sola idea y al final el tema anímico también ayudó todo lo contrario para que Alianza no pueda sacar a reducir el fútbol que de repente quisieron. Porque desde hace muchos partidos veíamos a Bengoichea plantear partidos más defensivos que ofensivos. Por eso mismo también de repente todo lo decide pasar por ese planteamiento. Claro, y si te das cuenta hay que reparar en el hecho de... Si bien no tanto en el hecho de la barra, si en el hecho de que la U venía con ganas de reivindicarse, de lavarse la cara y el marco de su gente sumado a un gol tan rápido y de esa calidad hacía que lo anímico se dispare pues al máximo. Es por eso que la U ya agarra el ritmo y pasa por encima de Alianza. Pero ojo que también hay que mencionar que, bueno, de hecho ya lo hemos hecho, pero también recalcar que este U se ha enfrentado a la peor versión de Alianza Lima, me parece. Que no demostró absolutamente nada en el campo el día sábado y que también sería justo por ahí criticar o dar alguna opinión viéndolo con un equipo más o menos que pueda competir, ¿no? Yo creo que ahí entra el trabajo del técnico y la personalidad de los propios jugadores, ¿no? Tener claro que ha sido un partido que de por sí es complicado porque es el clásico, se venía un momento muy difícil, era un nuevo técnico y todos esos ingredientes ayudan a sacar un análisis aparte. Luego de eso ya viene el planteamiento a futuro, ¿no? Darse cuenta de que van a haber equipos con mucha más jerarquía, con más defensa, con más ofensiva, con más orden y con planteamientos tácticos más acertados. Y ahí se va a empezar a ver realmente la mano de Troglio porque, como dije, ¿no? Alianza tuvo la mala suerte de ser el primer rival de esta U que nadie conocía. Ya con el partido que han jugado ya UTC ya tiene una idea de lo que es esta U. Entonces ya vendrá con un planteamiento un poco afín a controlar a esos jugadores y los siguientes partidos van a ser más complicados y más complicados y seguramente que si se juega otro, de hecho se va a jugar otro clásico supongo en la apertura, en la clausura, ya Alianza lo encontrará un poco más acostumbrado a lo que ofrece la U, ¿no? Hay que tener en cuenta eso también, el factor sorpresa por parte de lo poco que se conocía de Troglio No se sabía cómo iba a jugar, ¿no? Lo que se sabía es esta U, uno acostumbraba a Chale casi más de un año trabajando al frente del equipo con un estilo de juego particular que fue decayendo sobre el final de su periodo y se da con la sorpresa una U con la misma gente pero con una dinámica totalmente diferente. Entonces obviamente te abrumas y más si tienes problemas en defensa y si tienes cero creación y no tienes ataque entonces era evidente que iba a pasar algo así, ¿no? O que podría pasar algo así. Me parece que Alianza en su idea está un poco regalar la pelota al rival, ¿no? Al menos con la U se vio bastante eso de, bueno, toma la pelota y atácame. El primer gol es evidente, ¿no? Claro, y en el gol se ve... Yo no sé si tanto regalarla, yo creo que esperarlo. Eso se vio contra Independiente allá, se ha visto en algunos partidos también acá, en el torneo de grano, pero el tema es que tú lo esperas con un correcto trabajo táctico, con gente que tenga capacidad para esperar, pero no con una volante inexistente, pues, ¿no? O sea, tú no le puedes regalar la pelota a un equipo que se te viene encima si no tienes marca. Yo creo que en el gol de Figuera los volantes dijeron, ah, bueno, él es un volante de marca, no le va a pegar nunca, seguramente sus pases no van a ser tan buenos. Fue un gol, golazo. Y los mató, claro. Y nadie lo esperaba, en verdad nadie lo esperaba. Es más, ni bien saca el remate de Figuera, yo dije, ¿a dónde va? Y fue, no sé cómo se mete hacia la curva y se mete. Fue un golazo. Sí, sorprendió a todos. Espectacular, la verdad, el gol de... Un gol de otro partido, aunque el partido haya sido bueno, es un gol de otro partido. Para que la gente la vea. La verdad que fue un golazo. Sí, fue un golazo. Un golazo casi 30, 35 metros, ¿no? Hace como cinco toques, le pega desde un lado... Pero no te pueden dejar hacer cinco toques, pues, en el sector de la cancha. Y aparte no está en su campo, ya está a tres cuartos del campo propio, ¿no? Y no sale ningún volante de condensión, ningún volante externo para marcarlo. Lo miran, lo escoltan y... Lo siguen mirando, como diciendo, ah, bueno, él no sabe tanto con la pelota. Absurdo, sí. Son Romero, Gómez... Yo creo que esa es la jugada más, la peor jugada de Alianza. Más allá de que haya jugado un mal partido el equipo, creo que la peor muestra de lo que hizo Alianza fue en el primer gol. O sea, dejarlo caminar, dan dos pasos, dar cinco toques a la pelota, que por sí está mal ya dar cinco toques tú, tienes que soltarla rápido. Que te permitan hacer eso y habla mucho de lo mal que estás planteando en un partido, ¿no? Y acá el penal, el doble penal también. O sea, eso también te ha dado una explicencia total. Imagínate. Desconcentración absoluta de la asa, una mano infantil y Butrón confundido, que no sabe bien qué está pasando y se lo levanta a venir en casa y termina en penal. Entonces, Alianza, con ese primer gol yo creo que termina de caerse, ¿no? Muy bien. Entonces, la U viene... Bueno, creo que... Se ha recuperado, se ha recuperado bien. Yo creo que sí, tienen que ser bastante cautos, ¿no? Claro, bueno, vamos a ser anunciado. Creo que no he tenido la oportunidad de hablar con él hasta ahora, pero creo que tiene la suficiente experiencia para ser consciente de que hay que tomar con calma esto y con responsabilidad, ¿no? Fuimos claros cuando Alianza le ganó a la U en febrero, 2 a 0, dijimos, ojo, Alianza le ganó a la U, pero no vi tan buen funcionamiento, no vi... No fue contundente. Y ahora todo se reaccionó, ¿no? Por muchos momentos la U le tocaba la pelota a Alianza, pero salieron los goles, aparecieron los jugadores y listo. Esta vez sí, 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 el ojo de la U, sí, la U me pareció que jugó bien, di funcionamiento, vi sorpresas en lo táctico, pero igual, pero igual, pese a que sí estuvo mucho mejor, fue contundente su resultado, hay que ir, como lo dices, con calma, la gente se emociona, evidentemente, y se habla de título, ojo, también, se habla de título en algunas páginas, me parece haber visto que la idea es salir campeón. Sí, bueno, yo creo que la primera parte del año es el torneo de verano que... Yo creo que la idea de ser campeón siempre va a estar en la realidad de cualquier plantel, y más si es de la U, Alianza o Cristal, y el resto de equipos que se ven con condiciones, ¿no? Yo creo que sí puedes permitir, te puedes celebrar, estar tranquilo, feliz, y lo que tú dices es verdad, en el primer partido Alianza gana, pero por goles, que es finalmente lo que decían los partidos, pero acá se vio una victoria en goles y en accionar, y encima, o sea, fueron tres, en comparación de Alianza fueron dos, es cierto que no tiene mucho que ver, pero digamos que las situaciones eran similares, por el contexto, por cómo llegaban, por la seguida de partidos, y ahora la U, pues, no solo juega mucho mejor, sino que mete más goles que Alianza. ¿Y qué goles, no? ¿Qué goles? Tenemos también el partido de Sporting, Cristal venció 4 a 1 Alianza Atlético de Sudiana, tenemos las imágenes del partido, jugaba el viernes, jugaba el viernes, porque mañana Cristal juega ante Die Estronges por la Copa Libertadores, aquí Ortiz anotando el primer gol, ya la contundencia de Cristal, y... Y Ortiz se acostumbró a hacer esos goles también, ¿eh? Sí, 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 buenos goles, decía la contundencia de Cristal, se está anotando, pero también lo mal que está jugando Alianza Atlético, mira este tipo de jugadas donde regalan el balón, no voltean rápido a sus jugadores, se nota también lo pésimo que está, el pésimo momento que está teniendo Alianza Atlético en ese momento. Hace lo que quiere Cristal con algunos rivales, ¿no? En el Gallardo. Sí, sí, lo de Ortiz es muy importante, el golazo también de Calcaterra en esta jugada, me parece que Cristal sigue siendo el, si no el más claro de los candidatos a ganar el torneo de verano, un firme candidato a hacerlo, ¿no? Sí, por supuesto. Pero ojo que en el segundo tiempo se trabaron muchísimo, me parece que el tema físico también influenció mucho, estuve viendo el partido y de hecho fue ampliamente superior a la primera etapa, pero en la segunda Alianza Atlético con sus limitaciones y todo complicó muchísimo este equipo, incluso logró hacerle un gol. Sí, bueno, no es novedad tampoco eso en Cristal. Pero la complicación fue porque creo que Cristal se dejó estar, se vio con el partido de arriba, guardó piernas, me parece, para el partido del martes, me parece que fue más un tema de esto que porque realmente esté mal Cristal o porque esté bien Alianza Atlético, ¿no? No es que esté mal Cristal, o mejor dicho, no hay una novedad en que suceda este bajón a medida que el tiempo avanza y yo creo que sí es algo en lo que podría reparar Chemo porque todavía está en un torneo internacional en el que no puede permitirse ciertas licencias, ¿no? El hecho de que te puedan haber anotado más allá de que sea penal implica que hay alguna mala respuesta. Si tú estás ganando 4 a 0, que te lleguen a meter 1, implica que hay una mala respuesta en defensa, ¿no? En lo poco que han atacado. Cierto. Juan Carlos, muchas gracias por estar como siempre con nosotros. Nos vemos el día lunes y, bueno, nos despedimos, Vanessa. Nos despedimos, Renzo. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.